El motivo de esta jornada es para conmemorar y festejar el Día Internacional de la Enfermería. El Día Internacional de la Enfermería fue el pasado 12 de mayo, pero la hemos realizado la jornada los días 16, 17 y 18 de mayo. Lo que conmemoramos es el natalicio de una de las pioneras de la enfermería, una referente en cuanto a lo que es el marco teórico de la enfermería. Después con el tiempo fue superándose su teoría, pero se conmemora a nivel internacional por el natalicio de Flores Nightingale. El profesional de la enfermería es un profesional que integra el equipo de salud y como tal la formación es una formación integral. Una formación no solo tiene en cuenta lo científico, sino en este caso que es la carrera más humanitaria de todas, la formación desde la contención, la formación desde la integración y desde involucrarse con la comunidad misma. Considerar a la enfermería como una profesión indispensable para mejorar y sostener los sistemas de salud es el lema que utiliza el Consejo Internacional de Enfermería. Enfermería viene avanzando a lo largo de la historia, si bien dentro de las ocupaciones es una de las ocupaciones más antiguas, pero dentro de las profesiones es una de las profesiones más modernas con respecto a otras carreras universitarias. Para mí recibir hoy en este espacio también es muy importante, porque en este momento contamos con la presencia de alumnos que vienen también desde nuestras sedes, donde la carrera también funciona para la formación de este profesional tan pero tan participativo.